En el 2014 era mi primer mundial, independientemente del equipo en que jugara en ese momento, la ilusión de estar en la selección, de estar en un mundial era intacta. Y hoy en día yo creo que la vida me ha dado muchas bendiciones, he disfrutado mucho de muchas cosas, tanto a nivel de selección, en el caso que clasificamos a otro mundial, a nivel de club también he obtenido muchas experiencias muy lindas, pero yo creo que ir a un mundial siempre es una ilusión muy grande, siempre representar la camiseta de nuestro país y yo creo que eso es una responsabilidad que todos tenemos presentes y tenemos que olvidarnos del pasado y pensar en el presente.